¡Feliz Pascua! Acá estoy comiendo un chocolatecito. Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Literaturarte. En el video de hoy les presento cuáles fueron mis lecturas del mes de marzo. Y el primer libro que leí en este mes de marzo fue La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne. Esta novela fue publicada en el año 1872. Ya hablé de ella acá en el canal, en el video anterior. El británico Phileas Fogg es socio del Redford Club. Y él hace una apuesta con sus amigos, él apuesta 20.000 libras, de que él puede realizar un viaje, puede dar la vuelta al mundo en 80 días. Y la novela se trata básicamente de eso. Fogg realiza ese viaje alrededor del mundo en 80 días y se lleva consigo a su empleado. Y los dos pasan por muchas aventuras y por muchos percances en todos los lugares que pasan. Si Phogg logra cumplir con la apuesta, él logra realizar ese viaje en 80 días o no logra realizarlo. Otro libro que leí en este mes de marzo fue El perro del hortelano de Lope de Vega. Esta obra data del año 1613. La historia transcurre en Nápoles. Marcela le confiesa a la condesa Diana que está enamorada de Teodoro, quien es secretario de la condesa. Pero la condesa también está enamorada de él. Y hace lo imposible y lo imposible para que esa unión entre Marcela y Teodoro no se dé. Y de ahí el título del libro que viene de la frase El perro del hortelano que no come ni deja comer. Claramente Diana no puede estar con Teodoro por tema también del honor y del orgullo. Porque ella es una condesa y él es una clase inferior. Y tampoco quiere que Marcela coma, tampoco quiere que ella esté con Teodoro. Diana le escribe una carta de amor a Teodoro. Y él presiente que tiene chances con la condesa y abandona a Marcela, quien busca vengarse comprometiéndose con Fabio. Algunos meses después la condesa recibe a dos pretendientes y escoge a don Ricardo para que sea su futuro esposo. Lo que decepciona un poco a Teodoro. Y lo que él hace es buscar a Marcela nuevamente para reavivar el noviazgo. Pero ella lo rechaza. Un tiempo después Marcela accede a los pedidos de Teodoro. Y enterada Diana ella se declara para Teodoro. Pero él la rechaza. Dice que no se va a dejar engañar por vanas esperanzas. O sea que los dos son de clases sociales distintas. Y enterado don Ricardo del amor de Diana por Teodoro. Lo que hace es busca un medio para matar a Teodoro. Pero no lo logra. ¿Y cómo termina la obra? ¿Con quién se queda Teodoro? ¿Con Diana o con Marcela? Tristán tiene un papel fundamental en el desenlace de la trama. Les dejo así entonces en suspenso el final para que puedan animarse y leer la obra. Muy buena por cierto. Le di 5 estrellas en mi blog. Le di 4 estrellas en realidad. Pero creo que 5 de 5 está bien. Me gustó mucho la obra. Y otro libro que leí en este mes de marzo fue El Orla de Guy de Maupassant. Esta novela fue publicada. Es una novela cótica. Bien cortita. Y fue publicada en el año 1882. El 23 de octubre. Esta novelilla está escrita en estilo epistolar. Y el protagonista nos va contando cómo a la medida que pasa el tiempo. Él va sintiendo la presencia de alguien junto a él. Alguien que lo controla. Que lo observa. A su antojo. Él cuenta que durante las noches siente la presencia de un hombre. A quien él llama El Orla. Al igual que lo que ocurre en la novela Otra Vuelta de Tuerca de Ernest James. En la obra de Maupassant. Esa presencia que siente el protagonista. No queda claro si es algo real o si es fruto de la imaginación. El protagonista incluso en cierto momento se cuestiona. Si esa presencia es real o si es fruto de su mente. De su imaginación. Es una historia realmente macabra. Nuestro protagonista con el fin de librarse de ese ser que lo persigue. Incendia su propia casa. Sin darse cuenta que estaban sus empleados adentro. Una escena que me impresionó muchísimo. Y él se desesperó al oír los gritos de los empleados que gritaban adentro de la casa. Y los dejó encerrados. Para que El Orla no saliera. Y a mí me gustó mucho este libro. El Orla de Guy de Maupassant. Y otro libro que leí en este mes de marzo fue El viaje hacia el mar. Y otros cuentos de Juan José Morosoli. Juan José Morosoli es un escritor uruguayo. Y este libro contiene algunos cuentos. Y me gustaron todos los cuentos. Creo que eran 5 o 6 cuentos. 1, 2, 3, 4, 5, 7 cuentos. Y no les voy a hablar de este libro todavía. Porque pienso en hablar de Juan José Morosoli en la serie Los Cuentistas. Los cuentos de... Que estoy haciendo acá en el canal. Así que más adelante voy a hablar de los cuentos de Juan José Morosoli. Y estas fueron entonces mis lecturas del mes de marzo. Y este era el video entonces que quería compartir con ustedes en el día de hoy. Muchas gracias por acompañarme. Si aún no estás suscrito, te invito a que te suscribas al canal. Clicando en suscribirse. Para poder estar al tanto de los videos que voy subiendo. Muchas gracias a los que ya están suscritos. Y nosotros nos vemos en el próximo video de Literatura Arte. Que pasen bien. Chao. Voy a comer 5 bomboncitos más. ¡Oops! Estaban ahí.